¡Olicra y ole mis chicos! En este video vamos a escapar de el bebé, Barry, ¿pero es un rey? ¿Cómo un bebé puede ser un rey? A ver, a ver, a ver, Andisita, un momento. ¿Y esa ropa? Pero si ya estamos en diciembre, ¿por qué no te cambias de ropa? A ver, ahí vamos. Ahora sí chicos, teníamos un año sin vestirnos ya, de modo navideño, no puede ser, pero qué bueno que ya es diciembre porque se acerca la navidad, mi época favorita del año chicos, así que vean nomás mi trajecito. Tenemos una diademita con pinitos o arbolitos navideños chicos, así que vamos, vamos chicos, sí se puede, sí se puede escapar de el bebé, Barry, el rey, ¿cómo puede ser un rey? La verdad es que no lo sé, no sé cómo puede él ser un rey y yo no puedo ser una reina, yo necesito mi coronita chicos, yo necesito mi coronita. A ver, vamos eh, pero tranquilita Andisita porque no creo que te quieras caer, ¿verdad? No, no nos queremos caer, así que cuidadito eh, cuidadito y sé muy tranquilita. A ver, vamos, vamos a saltar por aquí, ahí está, a ver, una dosis, nos vamos a caer ahora chicos, una dosis, hola, ¿y este? Este es otro rey, a ver, dice, oh, el rey morado, oiga chicos, este, este se ve mejor, este me gusta más porque es moradito, se ve muy bonito, y vean, este es el rey Barry, este sí es el rey Barry, mega rey, es un mega rey, no es cualquier rey chicos, es un mega rey, un rey total, el mayor, oigan, pero, ay, no puedo pasar, no puedo pasar, pero hay muchos reycitos con diferente color, y miren, ahí está el rey, chicos, ahí está el rey, oh Dios mío, nos va a alcanzar, chicos, nos va a alcanzar el rey, no puedo creerlo, Andisita, ¿no te da frío? Tienes un short, pero está como que, como que deberías de ponerte otra cosa eh, la verdad es que hace frío aquí, y es navidad, hace un poquito de frío, oh, chicos, no nos hace nada, chicos, oh, ya apretamos el botón, miren, allí está arriba, pero por qué no nos hace nada, a ver, y si nos acercamos más, chicos, no puedo creerlo, no nos, eh, no, no nos alcanza, no nos atrapa, no nos persigue el baby Barry, pero por qué, oye, oye, amiguito, oye, amiguito, me puedo tomar una foto contigo, la verdad es que te ves genial, oigan, ¿y qué pasa si lo toco? A ver, no pasa nada, chicos, miren, incluso estamos hasta arriba de Barry, estamos en la cabeza, en la corona, en la cabezota del bebé Barry, y aún así, no, no nos hace nada, eso me encanta, pero no creo que no, no, que no nos vaya a hacer nada durante todo el tiempo, ay, miren, es un chef, un chef rey, el mega chef rey, no puedo creerlo, hasta tiene un sartén de oro y todo, miren, hay mucho oro aquí, miren, ¿y este? ¿Por qué tiene encerrado a otro bebé Barry aquí en la celda? No puedo creerlo, chicos, creo que vamos a tener que, este, rescatar a ese bebé Barry, pero qué onda, ¿por qué el bebé Barry lo tiene encerrado? ¿Será que es un impostor y que sea malvado? Oh, Dios mío, oh, Dios mío, pero a ver, nosotros vamos a huir de aquí porque no quiero que a mí me atrapen, la verdad, ¡ah! Ya me caí, se me olvidó que íbamos a caernos aquí, chicos, a ver, un jetpack, yo digo que luego vamos a comprar los poderes para derribar a ese bebé reycito, es un rey chiquito, así que le vamos a decir el reycito, vale, un reycito, a ver, ¿qué hay por aquí? Eh, no sé si esa agua está cochina o está limpia, ¡ah! No puede ser, este baño sí que está cochinote, ¿eh? Este baño sí que está cochinote, no sé por qué no le bajan a la taza, porque siempre que hacemos del baño hay que bajarle a la taza, chicos, y miren, este baño sí está limpio, ¿qué es eso? ¿un cofre? ¿qué? ¡ah! ¡es una insignia! ¡es una insignia! Encontramos el cofre de... ¿cómo es silver? De plata, el cofre de plata, chicos. Ay, miren, y aquí vamos a bajar, no tenemos que cavar nada, así que vamos a bajar, ¿hola? ¿verdad? ¡Uy, mucho oro! Hay mucho oro por aquí. ¿Billy? ¿Roberto? No puedo creerlo, mis amigos. ¡Billy y Roberto! No se preocupen, amigos, ¿eh? Ahí quédense, que yo los voy a sacar de aquí. Pero tienen que dejarme derribar al bebé reycito primero y ya después vengo por ustedes. Miren, este es el que estaba en la celda, chicos. ¿Quién es? Pues es el Baby Barry, pero no entiendo por qué se estaba en la celda. ¿Y qué es eso? ¿Una estatua de oro? ¡Asus! ¿Se imaginan cuánto oro hay ahí? Es mucho oro. Ok, vamos por acá. Cuidado. Creo que estas se caen. ¿O no se caen? A ver. ¡Ay, estas no se caen! Pensé que sí iban a caer. Ok, está bien, está bien. ¿Puedo girar? ¿Gratis? Ay, no me digas que no puedo girarle gratis a la ruleta. A ver. ¡Ay, no! Nada más con 59 Robux. No, pensé que era gratis. Lo siento, lo siento. Uy, chicos, ya me dio, ya me entró un poquito de miedo, ¿eh? Miren, aquí está la corona. Hay una corona aquí del rey. El rey. Bueno, aquí nosotros en este canal somos reyes y reinas, ¿verdad? Tú que me estás viendo, ¿eres un rey o una reina? Dime en los comentarios. No, pues yo soy rey. No, yo soy reina. Una reinita. Un reicito. Yo soy una reinita, ¿verdad, chicos? ¿Y tú qué eres? Un reinito. Un reinito. Yo siento que suena a renito. O sea, un reno, como el de los de Santa Claus. Un reno, pero chiquito, un renito. Un renito. Rodolfo el reno. A ver. ¡Uy! ¿Y eso? Ah, oigan, chicos. Vamos a entrar al lugar secreto de Barry. A ver. Vamos a ver qué es lo que trae aquí este nivel secreto. A ver. ¡Corre, Andisita! ¡Corre, Andisita! Ahí está. Ahí está, chicos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Yo digo que aquí... ¡No puede ser que no puedo pasar! No puedo pasar, chicos. No puedo pasar. ¡Qué falsa! ¡Qué falsa! ¡No! ¡Me tocó la pelotita de lava! No puedo creerlo. Se pasan, ¿eh? Se pasan, la verdad, ¿eh? Me dejan aquí tener que pasar otra vez esto. A ver. Ahí está. Vamos, chicos. Corriendo, ¿eh? Corriendo. Ay, pero qué bonita pinturita de un barquito en una... en un agua refrescante. En un agua refrescante, refrescante. Ahora sí. ¿Quién va a ser el... el dueño del calabozo? ¿Será que sea un Baby Barry también? ¡Oh! ¿Y ese Baby Barry? ¡Ah, es un guardia! Chicos, es un guardia de seguridad. O sea, un guardia, pero... ¡Ay, corre bien rápido! O sea, pero un guardia del castillo. Esta no es como que una prisión normal. Es un castillo hecho prisión. Adiós, Baby Barry. Adiós, guardia de la prisión y del castillo. ¡Adiós! Eh, no me alcanzas. No me alcanzas. No me alcanzas. Adiós. Adiós. Qué amable eres, ¿eh? Qué amable eres. Eh, te puedo adoptar como mi hijo adoptivo. Un hijo adoptivo. A ver, ¿y este Baby Barry qué es? Oh, ese es el... el... el reycito. El reycito. A ver, vamos para acá. Ok. Y vamos a jalar la palanca. Que nos vamos para arriba. Y saben que ya me está dando mucha sed. Pero ustedes saben perfectamente qué es lo que nos espera en la parte de arriba. Oigan, pero esto va bien lento. ¡Esto va bien lento! ¡Dios mío! El de Barry normal va muy rápido. Va así... Este va muy, muy lento. A ver. Hola. Oh, ok. Aquí está. Aquí vamos a tomar agüita porque hace mucha sed, la verdad. A ver. Una... Ah, hablando de eso. Miren. Yo aquí tengo mi... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Qué rico. Qué rico. Es como una bebida de naranja. ¿Es naranja? ¿Qué es esto? Aranchata. Eh, sí, naranja. Es naranja. Es una bebida de naranja. Justamente porque tengo mucha sed, chicos. Vamos. ¡Wiii! 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 ¿Y ese rey? ¡Chicos, vean! ¡Chicos, vean! Es otro barri, pero está a modo... Modo morado. Está morado. Y vean, esa parece... Oigan, esa parece la placa de YouTube, la de un millón, ¿eh? Porque la de un millón es color dorado. Pero todavía no la tenemos nosotros, chicos. Todavía no la tenemos nosotros. Necesitamos tenerla, chicos. ¿Y saben cómo la vamos a tener si llegamos a un millón de suscriptores? ¿Se imaginan que en el canal seamos un millón de suscriptores? Pero por allá vamos, chicos. Por allá vamos. Así que si no te has suscrito, suscríbete. Que no se te olvide, porfis. ¿Por qué? Así vamos a poder tener la placa dorada de YouTube, chicos. Ya la quiero. Ya la quiero, por favor. Vamos, chicos. Sí se puede. Sí se puede. A ver, ¿hola? ¿Qué es esto? Ah, mira, son los poderes. Pero no, no quiero usar los poderes ahorita. No quiero ensuciar mi trajecito de duende de... Ayudante de Santa Claus. Porque los ayudantes de Santa Claus son los duendecitos, ¿no? Sí, son los duendecitos. Y no quiero, este... No quiero... ¿Cómo se dice? No quiero ensuciarlo todavía. A ver, vamos a entrar por aquí. Ahí está. ¡Vamos, Andy! ¡Vamos, Andy! ¡Vamos, Andicita! Ah, oigan, pero que sí hace frío, ¿eh? Sí hace como que mucho frío aquí, la verdad, ¿eh? Y, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a... Anes, Oriana Sánchez, a Martín Prada, a Juan José, que hace dos semanitas cumplió cuatro añitos. Así que, felicidades, José. Y gracias a ustedes, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Así que, muchas gracias, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Y vamos a correr, porque ya veo que hay una amiga aquí también queriendo correr junto a mí. Pero vámonos porque ya saben que el bebé Barry, el reisito bebé Barry, como que... Como que se está poniendo locochón, ¿eh? Y nos va a dar unos poñoñones. Nos va a hacer... Como que no queremos eso, así que tenemos que escapar de aquí. ¡Ay, mira! ¡Hola, amiga! Oye, ¿cómo te teletransportaste aquí si tú estabas allá abajo? De seguro se cayó. Por eso la vi allá abajo. Vamos, vamos, chicos. Tenemos que apurarnos. Hay que cerrar las tres válvulas que hay aquí para cerrar que salga... Que deje de salir el gas. Ese gas tóxico que por alguna razón no lo podemos tocar. Pero no sé por qué. Y no sé por qué no lo podemos tocar, chicos. Pero ya la cerramos. Así que ahora sí podemos pasar. Y mira, ahí está la amiga. ¡Hola, amiga! ¡Adiós, amiga! ¡Eh! ¡A la amiga no salto! ¡Se cayó la amiga! ¡Pobrecita se cayó! Ahí está la amiga. ¡Amiga, salta! ¿A dónde va la amiga? ¿No ha cerrado las válvulas ya? Pensé que ya las había cerrado. Vamos, chicos. ¿Quién creen que sea? ¡Ah, no! Pues ya sé quién va a ser el chef, chicos. Es este... El que... El que tiene el sartén de oro. Ya casi lo vemos. Ya casi lo vemos. Necesitamos... ¡Uy! Escapar de aquí. Pero vean ese otro Barry rey. Oigan, hay muchos reis aquí, ¿no? Son muchos reis. ¿Y dónde hay una reina? Estaría genial ver a la esposa de Barry que sea una reina. Así como nosotros. Bueno, como Andisita. Bueno, como yo. Yo soy Andisita. Ay, chicos. ¿Qué les puedo decir? Me ponen nerviosa. A ver, vamos. ¡Ah! ¡Pero no llegué! ¿Por qué no llegamos? A ver. Una, dos y... Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Viene la cafetería. A ver. ¿Hola? Sí, miren. Tiene que ser ese. ¡Hala! Oye, pero son muchos Barry. ¿Por qué son diferentes? A ver. Este tiene la corona diferente a este. Y este no tiene el... Como el mandil blanco aquí para no ensuciarse la ropa. ¿Pero cómo se llaman? Es diferente. ¿De Mega King Barry Morph? Mega King. Mega Royal Barry. Un Barry Royal. Y Mega King Barry... No sé. Es muy diferente. Ah, no. Este no es chef. Ese no tiene sartén. No sé cuál es la diferencia, chicos. ¡Eh! Oigan. ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ay! Pensé que no estabas. ¡Ay, chicos! Pensé que no estaba el Barry. Me espanté. Pensé que no estaba. ¡Ay, Dios mío, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, eh! ¡Oye! ¡Ah! Te pasas, ¿eh? Te pasas. Me sacaste un sustote. Así que por eso te voy a dar esta piña para que la cocines. Toma. Toma la piña. ¡Ay, ay, ay! Me va a dar con el sartén de oro. Bueno, es de oro. Sí, pégame. ¡No! ¡Era broma! No, era bromita. No. Pegar es malo. Pegar es muy malo. No se pega. Usted es un hombre malo. Porque usted pega. ¡Tome! ¡Tome, señor! ¡Tome, señor! Una pizza. Una pizza. ¿Quiere comer una pizza? Tiene hambre. Tome. Un plátano. Ahí está, chicos. ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Apuérense! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! No me alcanza. ¡No me alcanza! ¡Oh, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Una, dos y... ¡Ah! Así de fácil lo derribamos, chicos. Así de fácil le decimos chau chau pescau. Chau chau pescau. Un pescau es un pececito, ¿no? Un pescadito. Chau chau pescau. A ver. Ahora... ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Somos súper mega rápidos! ¡Niom! No lo puedo creer. A ver, Andisita. Levántate, por favor. ¡Niom! ¡Chicos, somos muy rápidos! A ver, ya me atoré en la pared. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, lo malo es que no... Ah, sí, sí. Puedo saltar alto. ¿Puedo regresarme? A ver. No, no. Ahí. Vamos a regresarnos. ¡No, no me puedo regresar! Bueno. Ni modo. No pasa nada. ¡Vámonos! Tiki, 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 tiki Malvados, porque me encierran En la presión, cuando yo no hago Absolutamente nada Andicita es muy buena y no hace nada No sé por qué siempre me tienen Que encerrar aquí No se vale Pero así mil veces me encierren Mil veces escapo, chicos Ah, para que vean, eh Chic, 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 chic Ok, a ver Vamos, vamos Vamos, tenemos que escapar Tenemos que escapar Oigan, estos láseres Nunca los había visto de otro color, eh Están muy bonitos Me gustaron Me gustó el moradito Y el naranja Aunque fíjense que el color naranja casi no me gusta Casi no me gusta Pero me gustó en el láser, la verdad Y me gustó ese Ese Baby Barry Ray moradito Ese me gustó, me gusta su trajecito moradito A ver, con permiso Copemiso Eso me sonó a ding dong No sé si sepan la referencia BTS, ¿no? Ok Ok, está bien Lo acepto ¿Y qué? ¿Y ahora? No puedo subir ¿Y mis tablitas? Debería de haber tablitas aquí ¿Dónde están mis tablitas? No me digas que no las voy a poder agarrar A ver Ay, no, acabo de... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Será que otra vez me cobren por...? Ah, sí No, lo siento Sí tengo 59 Robux Pero no los voy a usar en... ¿O sí? Oye Oigan, sí Me dan un... Un... Un premio Pero no sé si se me queda por siempre Ah... No lo sé Me da miedo La verdad... Ok Vamos... Mejor vamos a hacer un nivel Específicamente usando todos los poderes de Barry Porque... Tengo miedo que gaste 59 Robux Y que no me regalen para siempre el poder Así que... No, 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 no ¡Oigan! ¿Y ese barrizote? Oigan, pero ese es un barrizote Normalmente es Barry normal Allá va mi pizza Normalmente es Barry normal Pero... Con un... Con un traje de robot Pero este es un barrizote Está enorme este Barry Toma Toma De seguro Es porque comes mucho, ¿verdad? Comes mucha pizza Mucha hamburguesa Mucho plátano Mucha piña Mucha manzana Todo lo que te estoy mandando Te lo comes Por eso creciste mucho A ver Toma Toma, por favor Hazte para allá Hazte para allá, la verdad, ¿eh? ¡Oh! Y miren Y aquí hay dos bebés reyes ¡Hola, amigos! ¡Ay! Miren, hasta tienen un chuponcito de oro ¡Qué bonito! Esto para que vean Está muy cool Yo hubiera querido Un chuponcito de oro A ver, Barry Que ya casi te derribo Así que Hazte para allá, por favor No me había dado cuenta, chicos Que estamos encerrados En el castillo Vean las paredes Estamos encerrados Para que no nos podamos ir Tenemos doble protección Para no poder escapar de aquí ¡Toma! ¡No! ¡Barry! 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 ¡Oh! Me derrumbó, ¿eh? Me hizo así Y me caí Un poquito Nada más ¡Eh! ¿Hello? ¿Ya tan rápido Me teletransporté Para acá? Miren, aquí están Todos los reyes Los reyes Los reyes Perdón Los reyes Pero son muchos Son muchos reyes Debería de haber Una princesita Y la reina Esposa de Barry ¿Verdad? Y miren Y aquí está nuestro Nuestro rey favorito Porque no nos hace nada Y no nos quiere No nos quiere pegar A ver Oigan, si es cierto No me detuve a ver La estatua del flopa Dice La flopa La estatua Grande de flopa La estatua grande De flopa Flopa iconic Cat ¿De qué? Caracol Breed De una ¿Cómo se llama? Breed De una raza Caracal ¿Qué es eso? Caracal Flopa Tiene cuatro años ¿A poco? ¿A poco el flopa? ¿A poco el flopita Tiene cuatro años? ¡Oh, Dios mío! Y aquí está Una rocket ship Una Una nave espacial Y aquí está La estatua Que vimos hace rato En la lava Pero no me puedo subir No me No me puedo subir A ver, espérame Espérame, espérame Tantito Que voy a subirme Por acá Ahí está Ay, miren Y un patito Un bonito patito Ahí está Ahora sí ¿Eh? Ah, no sé Ahora sí ¿Pero quién será Este extraño Humanito Lleno de oro? Está medio extraño ¿No? ¿Seremos nosotros? ¿O será el creador De roblox? Oh, Dios mío ¿Quién sabe? La verdad Que quién sabe Pero a ver Ven, oye Me puede ¡Ah! ¿Por qué? ¿Pero por qué me ¿Por qué me atrapó? No entiendo por qué me atrapó Si hace rato lo abrazamos Le dimos, este Un besito en la frente Y no nos hizo absolutamente nada Pero ahorita nada más Me acerqué a él Y me dio un poñoñonzote Con 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 ese Con la macana Creo que se llama macana De oro que tiene ahí No lo puede ser No puedo creerlo, eh No lo puedo creer ¿Te pasas? Pensé que éramos amigos Y chicos Nos vemos hasta la próxima Chau, chau